Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Nueva alianza, en la nueva... Versículos de la quinta semana de Coresma, del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 42 En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él, Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, serán libres. Jesús les contestó, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Si el hijo le da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo les hablo de lo que he visto en casa de mi padre, y ustedes hacen lo que han oído en la casa de su padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que Dios. Jesús les dijo, entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús les hace ver a los judíos que no son libres solo por ser herederos de Abraham, por muy orgullosos que estén de ello. En su interior, si no pueden liberarse del pecado, son esclavos. Si no alcanzan a poseer la verdad, son esclavos. Si no creen en el enviado de Dios, siguen en la oscuridad y la esclavitud. Y al contrario, si se mantienen fieles a mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ser libres significa ser hijos de la familia de Dios. Solo Jesús nos hace libres. Si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. El que ama como Jesús es libre, por más que otros pretendan dominarlo. Así nos hace libres el Hijo por su propia libertad, capaz de llevarlo hasta entregar a la muerte por nuestra salvación. Los interlocutores de Jesús insisten en su dignidad de hijos, descendientes del patriarca Abraham. Pero Jesús les muestra que no basta con esa descendencia carnal. Solo es verdaderamente hijo de Abraham. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. El que hace la voluntad de Dios, escucha su palabra y obedece. Como hizo el patriarca Abraham, como hizo el mismo Jesús. Ser su discípulo es escuchar, cumplir su palabra. Ahora, solo así accederemos a la libertad. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Sucedió alguna vez que un hijo de la casa también tramaba amistad con uno de los esclavos. Y sentía el deseo de liberarle, para que no continuara en situación de dependencia humillante. Esto es lo que ha hecho Jesús con nosotros. Nos ha introducido en su casa, en su familia. Él nos ha liberado, nos ha redimido. La cuarentena es un tiempo apropiado para la liberación. Jesús es perfectamente libre, porque ama, no está pegado a sí mismo. La libertad que Cristo nos ha otorgado consiste ante todo en la liberación del pecado. Jesús fue libre ante su familia, ante sus mismos discípulos, ante las autoridades, ante los que entendían mal el mesianismo y le querían hacer rey. Fue libre para anunciar y para denunciar. Siguió su camino de fidelidad, con alegría y libertad interior. Cuando estaba en medio del juicio, era mucho más libre Jesús que Pilato. Como lo era Pablo, aunque muchas veces le tocara estar encarcelado. Como lo fueron tantos mártires que iban a la muerte, con el rostro iluminado y una opción gozosa del testimonio por Jesús. Celebrar la Pascua es volver a adquirir la libertad que el Señor resucitado. Quiere ser para nosotros un crecimiento de libertad interior. En medio de un mundo que nos ofrece muchos contravalores, que nos lleva a la esclavitud, se nos invita a ser libres. Que el Señor los bendiga. Nuevos hombres, nueva luz. Cristo los ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas rinacen en la nueva creación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.